Hermano, dime, ¿qué crees que hace ver a una mujer menos femenina? Que se dejen crecer el vello de las axilas o de las piernas. ¿Qué les dirías, güey, a esas mujeres que se dejan crecer los vellos? Que se rapen a la verga. Está mejor así que con los pinches pelillos ahí. ¡Arriba, Guascalientes! ¿Qué crees que hace que una mujer se vea menos femenina? ¿Cómo que menos femenina? Sí, güey, o sea, por ejemplo, hay gente que me dice que se dejen crecer el vello. No, pues rasuradita, ¿ca? ¿Rasuraditas te gustan, güey? No, pues sí. ¿Algo más que tú pienses, güey, que hace que una mujer se vea menos femenina? ¿Cómo que menos femenina? Que se ve mal en una mujer. Ah, que se ve mal, pues que ande de loca. ¿Cómo de loca, güey? Sí, pues que ande de putita, ¿ca? ¿Has conocido chavas así, güey? Sí, un putero. Unas palabras, güey, para esas chavas que son así como... No, pues que no sean así, que le echen ganas, que van para adelante en su recuperación. ¿Algo que sientes que no se ve bien en un hombre, güey? No, pues que ande de en la calle agastrando el palo, como... Que el puto que pase, ¿qué puto qué? ¿qué quiero, qué? Tú no eres uno de esos, güey. No, no. Me siento que hay veces en que te has puesto también en la banqueta a decirle así, mamá. No, no, nada de eso. ¿Qué estás tomando, güey? La pura coquita. No creo. Oiga, cuéntame qué es algo que crees que hace que un hombre se vea menos masculino. Se pinta las uñas y salga así como de que así, o no sé, algo así. ¿Por qué? Pues porque no son atractivos. A ver, ¿cuál sería tu modelo de hombre perfecto? A mí me gusta, pues, ser vaquero, charro. No, pues imagínate un vaquero todo amanerado y con caballitos aquí en la zona. ¿Qué crees que hace que un hombre se vea menos masculino? Pues, que sean infieles. ¿Él es tu novio? No, él es mi esposo. Bueno, ¿y él no te ha sido infiel? Mmm, pues que yo sepa, no. Que yo sepa. ¿Pero tienes tus dudas? No sé. ¿Alguna vez has dudado de él? Sí. ¿Por qué? Pues, no sé, por el Face. ¿Tiene muchas amigas en Facebook que dices, achingas, esas son amigas o qué onda? Pues sí, aparte que están bien feas. ¡Auuh! Unas palabras para las amiguitas de Facebook de tu esposo. Que están bien feas y que me la pelan. ¡Qué femenina! Dígame, ¿qué cree que se ve poco femenino en una mujer? Un cigarro. ¿Por qué? Porque se ve mal con el cigarro en la mano una señorita, una mujer, algo. ¿Qué le diría a todas esas mujeres que fuman? No, pues que dejaran ese cigarro, porque no es bueno. El cigarro es malo, se muere uno de eso. ¿Usted fuma? No. ¿Nunca ha fumado? Nunca. Me faltan dos por 80, mire. ¿Para 80? Por 80. No, sí se ve muy bien, eh, la verdad. ¡Cielos, qué macizo! ¿Qué crees que hace que una mujer se vea menos femenina? Pues yo creo que no se arregle, o sea, que no se peine. ¿Te gustan las mujeres arregladas? Ajá. ¡Algo anda mal! Ahora, igual, pero con los hombres. ¿Qué crees que hace que un hombre se vea menos masculino? En cómo se viste. Como, ¿cuál sería el tipo de vestimiento de un hombre poco masculino? No sé, como... O sea, ¿cómo identificas a un hombre que dice, ese güey no tiene testosterona? ¿Cómo lo identificas así a simple vista? Pues, bueno, principal, ¿cómo se expresa? O sea, ¿cómo se viste? O sea, se viste como muy, no sé, muy estética. ¿Qué crees que hace que una mujer se vea menos femenina? Que se siente como hombres, o algo así. O sea, como que se siente como hombre. O sea, que se siente como una mujer, no sé, no como hombre. ¿Qué, él? ¿Para qué cosa? ¿De quién? Pero sentarse de una silla. O así, no sé, como que, no sé, pero así como hombre. Como abierto de las patas, no sé. Explícate, no entiendo. Amiga, dime, ¿qué es algo que crees que hace que un hombre se vea menos masculino? Las poses en las fotos. Dame un ejemplo de poses poco masculinas. No se me viene a la mente una, pero a lo mejor como talk face, así como, no sé, o sea, que ellos creen que se ven muy masculinos. Que paren la troma. Pero en realidad se ven más femeninos haciendo esto. Tienes razón. Cuéntame, ¿qué crees que hace que una mujer se vea menos femenina? El bigote, carnal. ¿Qué dirías, güey, a esas chavas que se dejan el bigote? Nah, pues nomás una depiladilla ahí para que su cuerpo se cuide un poquillo más la higiene. ¿Cómo se siente besar a una chava así? Gacho. ¡Tengo bigote! ¿Qué cree que hace que un hombre se vea menos masculino? La apariencia física, no sé, este, cuidado personal, que se vea que no tiene higiene, no sé. ¿Como los otakus? Algo así, algo así. Seres salvugnantes. Hermano, ¿por qué eres infiel, güey? No, pues. No, yo no soy infiel. ¿Qué es algo que sientes que hace que una mujer se vea menos femenina? ¿Menos femenina? No, pues que estén todas así fodongas. A ver, por ejemplo, tu esposa como viene vestida hoy, ¿tú cómo la ves? Pues ahorita anda así porque pues teníamos prisa nomás. Pero no se te hace fodonga, güey. ¿Tú la ves bien vestida? Cuando se me hace fodonga es cuando ni siquiera se pinta. Unas palabras para las mujeres fodongas. Que se arreglen. ¿Tus amigas no son fodongas? Pues muchas de ellas no. ¿Pero las que no son, se te hacen bonitas o qué onda? No, pues cada quien. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. Ay, el amor. Amiga, dime qué crees que hace que un hombre se vea menos masculino. Que traigan sabaretito. Ah. Se ve guapo. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que eso los hace ver menos masculino? No sé, como que se ven muy nacos. Incluso hay tipos, ¿no? Hay unos que se ven mejor o tú sientes que todos, todos en general se ven mal. No, pues es que hay unos que sí se pasan los traen bien grandotes y se ven raros.